¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JRStyle, este canal dedicado al estilo y vida para caballeros Y el día de hoy les traigo este tutorial de cómo comprar por internet Porque ustedes me lo han estado pidiendo y yo la verdad los entiendo Porque hay veces que quieren comprar prendas en internet Pero no saben cómo pedirlas, cómo seleccionar tallas, cómo saber si les van a quedar Si les van a llegar o no, cómo es el método de pago y todo ese rollo Entonces el día de hoy lo vamos a hacer Voy a hacer un pedido, voy a seleccionar 200 dólares en esta página Voy a comprarme 200 dólares en productos Y ya cuando me lleguen, creo que me van a llegar en cerca de una o dos semanas máximo Ya les traeré el video a modo de outfits de todo lo que pedí en esta página Así que si también lo quieren ver, suscríbanse para que vean en una semana o dos O tal vez ya está, si estamos en el futuro Pero bueno, tenemos aquí la página de Saffold Esta página que ustedes me lo han estado pidiendo muchísimo Ya he pedido también antes de aquí Entonces primero para seleccionar nuestro pedido tenemos que entrar y hacer nuestra cuenta Yo me voy a loguear con Facebook La verdad es que es súper sencillo, no tiene nada de complicado Ya me logueé con Facebook, ya estoy logueado, ya estoy todo listo Y bueno, vamos aquí a la sección de men Y vamos a Hujis, vamos a empezar, vamos a inspeccionar Yo ya hice una selección de un poquito de qué es lo que me gusta Pero pues vamos checando la página Por ejemplo estas, muy streetwear, se están utilizando muchísimo Entonces vamos a llevarnos una de estas Pero oh vaya, 25 dólares Y vemos que tenía varios colores la página Yo me voy a llevar un rosa porque no tengo nada de rosa Y saben que esta tendencia se la está utilizando Entonces me voy a comprar un rosa Porque luego todos ustedes deciden No manches José, ¿por qué no compras o no utilizas los colores que tú recomiendas? Ok, aquí los voy a utilizar Me voy a llevar este rosa Y bueno, lo tenemos en mediano Estas tallas son americanas No son chinas ni de ningún otro lado Son americanas Entonces si ustedes son medianos Piden no hay medianos, si son grandes en grande Si no hay chica, no hay chica Entonces así está este rollo Que de igual manera pueden utilizarla a modo de oversize Pero pues ya depende de muchos de ustedes Si les gusta o no les gusta este trip Ya tenemos aquí en la parte superior Un artículo que es la sudadera que encargamos Vamos a regresarnos para seguir viendo Y aquí neta hay muchas que me gustan Por ejemplo estas no me gustan No me compraría esas Siento que no va conmigo Pero hay muchas otras que sí Por ejemplo esta Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta Me voy a llevar algo con print militar Pero no sé si esta Esta me gusta mucho Entonces vamos a ver si hay algo con print militar todavía más chido Parece que no hay algo más chido Vale, no importa Me voy a llevar esta Vamos a ver qué tal Hay en mediana La neta se ve muy bien Se ve de buenos materiales Ya estaríamos viendo al momento de que lleguen los productos Los artículos Pero vamos a meterlo a nuestro carrito Entonces ya llevamos 58 dólares Aquí en esta parte nos dice Ya llevamos 58 dólares De los 200 que vamos a llevarnos Por ejemplo me gustan estas Y luego es como un poquito más complicado combinarlas Entonces por eso no me la llevo Si no si P Oh esta está chidísima Esta me gusta Esta me gusta Negra Militar Bueno Verde Verde militar La neta me gusta bastante Este Y yo creo que si me lo voy a terminar llevando No me parece tan caro Y lo bueno es que hay en talla mediana Porque luego hay muchas prendas que ya he estado checando Y que no hay en las tallas que debería haber Entonces pues llevémoslo en talla mediana Y de verdad se ve Se ve bueno Se ve bueno Se ve chido Se ve que nos va a llegar algo cool Bueno me hace un poquito de ruido aquí las bolsas Con una más grande y arriba y otra más chica Ah esta es parte del diseño No lo sé Hasta que nos llegue Llevamos 93 dólares Nos quedan un 100 Para terminar nuestra compra Ahora vamos a ir a la parte de jackets Y aquí espero encontrar algo Oh my god Oye esta está muy chida Pero ya llevo algo militar Entonces le voy a dejar un poquitín de lado Ahí un poquito olvidada nada más Y vaya que hay buenas Hay buenas prendas Como les mencionaba La tendencia en militar Colores tierra El denim Grises Está muy muy presente ya En todas las páginas de internet En todas las tiendas Entonces Hagan lo suyo Por ejemplo las denim rotas Están súper en tendencia Entonces está chido Porque puedan venir a esta página Y comprarlas Comprar las suyas Tengo una muy parecida a esta Ya la han visto en videos Parece que aquí no hemos encontrado Algo que nos compensa Algo que esté chido O bueno Me gusta esta Tengo bombers Pero no tengo bombers De este estilo Ni con parches Yo voy a tener mi estilo De Top Gun Pum pum Wow No neta Esta sí la voy a arpar Y en mediana Y en mediana Dios mío Estamos teniendo suerte El día de hoy Échela al garrito Échela al garrito Y ya tenemos 127 Luego me agüito Porque estoy asignando 200 dólares Para este video Y estar Compre y compre Se acaba el dinero Se acaba el dinero Aunque tú no lo creas Y te dan ganas De seguir comprando Y oh 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 Esta chida Pero me gusta más esta Y hay colores Hay colores Hay color Verde militar Esta está muy bueno Ya pedí No es que en verde militar Ya no puedo pedir lo mismo Negra Esta muy chida El fit de estas jackets Se ve increíble Y luego como desgastadas Ya ven Están como chidas Pero me acabo de comprar Una negra Hace poquito Pero yo creo que la voy a armar En blanca En blanca Oh 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 Papá Ya dice Ya Ya Y se ve muy chingona No Si Deme dos Deme dos Deme dos No No se crean No se crean Solo una Solo una Solo una Y ya tenemos 160 dólares Regresemos Vamos ahora a shirts Vamos a ver Que nos encontramos Aquí O ya Las cabellas de cuadros Me llaman Pero ya tengo una roja Ya tengo una roja Pero una gris No tengo Y voy a arpar Esta en gris La tela Se ve Se ve bien Se ve bien Se ve bien Esta es la vida De comprar por internet Tienes que como que analizar Bastante Si se ve Por ejemplo Aquí la tela Se ve como Que es como un poquito Más gordita Lo que nos dice Que puede que se ve Buena calidad Entonces Hay en mediana Aquí viene la size guy Bueno aquí ven Si ustedes son de Estados Unidos Son de Europa Blah 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 Nada más como que tengan un poquito en cuenta Sus tallas Y ya Pero yo les puedo decir con certeza Que son tallas americanas El problema es que empieza desde la M Y luego tal vez hay muchos de ustedes Que son tallas chicas Y se pueden quedar sin eso La vida es un riesgo hermano Puede que cuando tu busques y encuentres 179 dólares Estamos a unos cuantos dólares De llegar a los 200 Tenemos que tener cuidado Con que vamos a pedir Porque no nos queremos pasar No queremos seguir comprando más cosas Creo que camisas ya no No soy fan de las camisas Vamos aquí a men Y vamos por Decent tanks Vamos a ver que nos encontramos La vida es tan Es tan grande la vida Que nos pone Justo Lo que necesitamos Lo que necesitamos Es una de estas Oye esta bien chida Esto me gusta La parte de los puños Se ve Se ve agresivo Se ve agresivo Se ve muy bueno Y tenemos La suerte que hay mediana Gracias señor Me la da Me la da Me da esta playera Y ya llegamos a los 200 Oh dios mio Llegamos muy rápido No pues es que Si hemos estado comprando Pero pues ya vamos A pagarlo Que esto es lo más importante Donde muchos de ustedes Se meten como que hay en ese pedo Y bueno Y aquí en la página Tenemos Todo lo que compramos Que compramos una playera Que la camisa Que la jacket blanca La de Top Gun Esta La militar Y la rosa Que esta en promoción Oh my god De que aprovechar las promociones Con precio especial Y bueno Las últimas que hemos checado Entonces vamos a proceder a pagar Aquí nos va a decir Este si bueno Si ustedes tienen código de descuento Aquí les va a aparecer Yo no tengo el código de descuento Y dice que vamos a pagar 293 De la entratada 293 Y ustedes pueden pagar Con Paypal Si ustedes tienen Paypal O con tarjeta de crédito Aquí dice todas las tarjetas Que acepta Visa Mastercard Discovery Plop 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 Todas esas Entonces Yo ahorita no tengo efectivo en mi Paypal Si no pagaba con Paypal Es muy seguro Paypal Yo les recomiendo a mí mucho Que paguen con Paypal Porque Este Tiene seguro de compras De que si no te llega algo o así Pues Te reembolsan tu dinero Pero Como les mencioné Esta página es muy segura Y aparte nos da 30 días de garantía Algo aquí decía Entonces está chido Ahorita ustedes lo ven Pero vamos a proceder a check out Y aquí vamos a empezar a llenar todos nuestros datos Y nos vemos en lo que relleno la información Y bueno una vez que llenamos todos nuestros datos Vamos a darle en Save address Para que guarde nuestra dirección Ya después nos manda a una segunda página Donde aparece nuestra información para el envío Traten de poner siempre bien Su código postal Su dirección El número de su casa Todo para que no haya problemas Y siempre les llegue Aquí ustedes pueden elegir Que tipo de envío quieren El estándar Que se tarda de 10 a 25 días Digo no es mucho Está bien Y es gratis Eso está chido O puede ser Express shipping O que es envío muy rápido Que tarda de 8 a 15 días Y pues nos cuesta 5 dólares Que es como 100 pesos mexicanos Algo así Vamos a darle ahí En envío rápido Para que nos llegue pronto Y poderles enseñar ese video Y bueno Vamos a lo que sigue Vamos a lo que nos compete Oh miren Está super cool Porque pueden hacer el depósito en OXXO Eso está muy chido Hacen su depósito en OXXO Todo está increíble con eso La verdad Está cool Y bueno Yo lo que voy a hacer ahorita Es que voy a pagar Con mi tarjeta de crédito Aquí están todos los items Que pedimos Yo pedí 7 Entonces vamos Aquí a esta parte Donde dice Pleasure order Y bueno Quiero que ustedes siguen Si van a pagar con tarjeta de crédito Es que van a poner Todos los numeritos De sus tarjetas Pum 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 Chum pum El mes El año Es un código de seguridad Y todo eso Y checar que todo esté acorde Y únicamente van a dar continuar La verdad Como pueden ver Es super sencillo Comprar en internet Nada más Seleccionan Mándan al carrito Lo que vayan a comprar Le pican en hacer la orden Rellenan Ya sea con pagos en OXXO Con tarjetas O con Paypal La verdad es muy sencillo Puedes pagar con lo que tú quieras Y espero que las prendas Estén de calidad Como les mencioné Yo he pedido algunas prendas aquí La mayoría Nunca me ha decepcionado Pero pues Ya les mostraré después El video De que fue lo que a mi me llegó Pero bueno locos Este fue un pequeño tutorial Fuera de lo común En este canal Porque muchos de ustedes Me lo hubieran estado pidiendo Entonces Trato de traer contenido Que a ustedes les gusta Que les interese Para tener los felipes Y contenidos Pero bueno locos Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Saben que si fue así Me ayuda mucho Estrasando ese botón de me gusta Y estar suscritos a mi canal Para que cada semana Les lleguen los videos Que estoy subiendo No olviden siempre Seguirme en mi Facebook En mi Twitter Y en mi Instagram En los cuales subo contenido Para hombres muy muy bueno Outfits Y algunos memes Esto es todo por el video de hoy Y recuerden suscribirse Para más estilo Y más videos Aquí en JR Stack Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete!